buenas tardes mi gente bienvenidos a otro episodio de boxeo al garete estamos aquí ya usted sabe súper activado aquí reemplazando el fin de semana hablando de todo lo que ha pasado seguimos activado con eso y vamos a seguir hablando de la actuación de jaime munguía y los comentarios que hizo david benavides inmediatamente de la victoria y básicamente lo que él dijo fue por eso eso nos dijo eso es un knockout fácil por eso me evitaron son básicamente benavides dando la declaración de que fue jaime munguía y su equipo lo evitaron en un momento nada más tarde hay hype y benavides en su cuenta pusieron este post dando explicación a lo que pasó y jaime como pueden ver ahí explica de que cuando ya la pelea de benavides y andrade estaba hecha que le estaba entrenando para pegar de andrade ellos estaban en negociaciones con el equipo de benavides y tuvieron en negociaciones alrededor creo yo que decía y como alrededor de dos meses algo así y después de tanto tiempo ya cuando estaba casi todo y uno y no he hablado ellos se quitan diciendo de que que no quieren la pelea y que ya no están interesados en la pelea so en la conclusión de benavides eso es papi un talk so benavides insinuando o diciendo que jaime munguía y su equipo doctor lo evitaron y no quisieron esa pelea en su momento so ahora se está hablando mucho de una pelea entre benavides canelo canelo munguía munguía benavides ese triángulo está bueno está interesante veremos a ver en este 2024 quien termina peleando con quien no yo lo que le puedo decir es que cualquiera de las peleas que se desea benavides como un guía munguía con canelo cualquiera yo voy a estar súper pendiente y voy a estar súper interesado en ver los resultados de esa pelea pero interesante lo que dijo benavides déjeme saber lo que ustedes piensan creen le creen a benavides ustedes creen que un guía y su equipo buscando pautas no saben ahí los comentarios ya ustedes saben sin agarrete este tiene con las nalgas haciendo gárgaras porque se trata de un video diciendo que usted es un mamabicho